Cambia lo superficial, cambia también en lo profundo, cambia el modo de gozar, cambia los coños del mundo, cambia el gritoris con los años, cambia también tu tamaño, y así como todo cambia, el coño cambia no es extraño. Cambia el labio más brillante, cambia mano en mano su brillo, cambia también el color brillo, nunca será como el de antes, y los coños eyaculantes regalándose un buen año, y así como el coño cambia, el coño cambia no es extraño. Cambia el coño cambia, cambia el coño cambia, cambia el coño cambia. Cambia el coño cambia, cambia el coño sus olores, la vagina es poderosa, si quieres oler a rosas, cómprate el ramo de flores, que mi coño vuelve a coño, más allá de tontería, con la gloria y alegría, por la gloria sueldad del muño. Cambia el coño cambia, cambia el coño cambia. Cambia el coño, cambia Cambia el coño, cambia Pero no cambia mi amor Ni el deseo que yo sienta Ni el gozo, ni el ardor Que mi coño experimenta Lo que me gustó ayer Tan cambia esta semana Porque mi chocho decide Lo que quiere cada mañana Cambia el coño, cambia Cambia el coño, cambia Cambia el coño, cambia Cambia el coño, cambia Pero no cambia mi amor Ni el deseo que yo sienta Ni el gozo, ni el ardor Que mi coño experimenta Lo que me gustó ayer Quizá cambie, quizá cambie esta semana Me encanta No cambia el coño, no cambia el coño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.